¡Muy buenas chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Espero que súper bien, con energía. Hoy en este vídeo os voy a enseñar todos los ejercicios para espalda que podéis hacer con vuestra multifunción en casa o en el gimnasio, como prefiráis. Así que vamos a darle caña. Lo primero de todo, si no queréis haceros daño en las manos, pues usad guantes. Y vamos a por el primer ejercicio que va a ser jalón a pecho. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es graduar el sillón y el peso que le vamos a poner. Entonces, colocaríamos, graduamos y cuando ya estamos graduados a nuestra altura, vamos a colocar un peso que podamos hacer bien el ejercicio controlado, sin dar tirones. Estemos bien, que te cueste, pero que vayas bien con el peso. Lo siguiente, nos colocaríamos antes de sentarnos, pues vamos a coger la barra y desde ahí bajamos y nos colocamos y ya desde aquí. Bajamos hasta el pecho y subimos. Bajamos hasta el pecho y subimos. Cogemos aire y expulsamos aire. Cogemos aire y expulsamos aire. Vamos a tener en cuenta, no bajar más del pecho ni quedarnos a mitad de camino, sino a la altura del pecho y subimos. Otra cosa a tener en cuenta de la espalda, de no tenerla ni muy atrás ni muy hacia adelante, que no nos permita llevarnos la barra al pecho. Una mínima inclinación hacia atrás, espalda recta, cojo aire, al pecho, suelto y voy a hacer tres repeticiones para que veáis más o menos la velocidad. Aquí y subimos. Aquí y subimos en tres. Bajo en uno y subimos en tres. Bajo en uno y subimos en tres. Siguiente ejercicio, vamos a cambiar el agarre. Vamos agarrando de forma de supinación, las manos mirando hacia arriba. Nos agarramos y desde aquí bajamos igual al pecho y subimos. Bajamos al pecho, espalda recta y subimos. Bajamos y subimos. Cogemos aire, soltamos el aire. Cogemos aire y bajamos. Ahí, perfecto. Igual, vamos a tirar en uno y subimos en tres. De una forma más lentita y controlada. Siguiente ejercicio, vamos a cambiar el agarre. Vamos a cogernos este que es agarre cerrado. Vamos a cogerlo, nos sentamos y desde aquí igual cogemos aire, nos lo llevamos al pecho y subimos en tres. Cogemos aire y subimos en tres. Cogemos aire y subimos en tres. Siguiente ejercicio, vamos a coger este agarre que es para hacerlo a una mano. Lo colocamos y desde aquí vamos a cogerlo y podemos hacerlo de varias formas. Vamos a hacerlo primero de forma en pronación, mirando hacia abajo la mano. Y desde ahí nos sentamos y vamos a tirar con una mano hacia abajo. Subo y abajo. Con la otra mano me puedo agarrar y así controlar que mi espalda quede recta. Y no nos balanceemos ni hagamos trampa. Siempre recta, apretando abdomen, tiramos hacia abajo y subimos. Cogemos aire, bajo en uno, subo en tres. Bajo en uno, subo en tres. Una vez más, bajo en uno y subo en tres. Lo mismo haríamos con la siguiente mano. Lo hacemos con el otro brazo. Bajamos, subimos. Bajamos, subimos. Bajamos, subimos. Siguiente ejercicio, podemos hacerlo de forma neutra. Lo cogeríamos y desde ahí me siento y tiro. Me siento, ahí, tiro, estiro y flexiono. Cojo aire y subo en tres. Perfecto. También podemos hacerlo en supinación. La mano mirando hacia arriba. Lo cogemos, nos sentamos y desde ahí tiramos. Aquí y tiramos. O también con rotación. Desde aquí, mano en pronación. Desde aquí. Y giramos y acabamos en supinación. Volvemos en pronación. Giramos, supinación. La mano mirando hacia mí y la mano mirando hacia el frente. Y giro. Subo y giro. Y la respiración igual. Cojo aire. Suelto. Cojo aire. Y suelto. Perfecto. Continuamos. Nos vamos a la polea baja, ¿vale? Al suelo. Y desde aquí nos vamos a sentar. Ponemos un soporte para que podamos poner los pies. Yo tengo puesto una mancuerna. Y desde ahí vamos a hacer remo abierto. Desde aquí me coloco hacia atrás. Espalda recta. Aprieto abdomen. Y desde ahí tiramos hacia el pecho. Vuelvo. Y al pecho. Cojo aire. Suelto aire. Cojo aire. Suelto aire. Perfecto. Tiro en uno. Vuelvo en tres. Tiro en uno. Vuelvo en tres. Perfecto. Siguiente. Vamos a agarrarnos en supinación. Agarra en supinación. Más cerrado también. Y desde ahí tiro atrás. Estiro. Flexiono. Perfecto. Cojo aire. Y suelto aire en tres. Siguiente ejercicio. Vamos a cambiar de agarre. Y cogeríamos ahora. Llevamos el mismo orden. Vamos a coger este de agarre cerrado. Lo colocamos. Me coloco apoyando los pies. Rodillas un poquito flexionadas. Y desde ahí tiro atrás. Vuelvo en tres. Respiro. Perfecto. Cojo aire. Y vuelvo. Espalda recta. Hombros atrás. Y nos lo llevamos al pecho. Apretando bien la espalda. Cerrando escápulas. Y atrás. Muy bien. Siguiente. Vamos a una mano. Vamos a cambiar el agarre. Y vamos a coger este. Que es de solo un asa. Nos colocamos. Podemos hacerlo de diferentes formas. En pronación. Manos hacia abajo. Y arriba. Tiro. Y arriba. Siguiente. Podemos hacerlo neutro. Y tiramos. Tiramos a una mano. Vuelvo. Y tiro. Siempre apretando abdomen. Que no nos giremos el cuerpo. El cuerpo recto. Firmen. Y tiramos. Y por último. En supinación. Mirando hacia arriba. Tiramos. Aquí. Volvemos. Tiramos. Cogemos aire. Soltamos aire. En tres. Volviendo lentito. Perfecto. Si os está gustando todos estos ejercicios. Y no sabéis. Qué repeticiones. Qué series. Debéis de hacer. Pues que sepáis que tenéis una rutina descargable. Totalmente gratis. En la descripción del vídeo. Así que. Id. Pincháis. Y os la descargáis. Y a darle caña. Si os está gustando todos estos ejercicios. Que sepáis que tenéis la newsletter. Que os podéis suscribir totalmente gratis. Y tendréis contenido exclusivo para vosotros cada semana. Así que. En la descripción del vídeo. La tenéis. Podéis suscribiros. Y a darle caña. Seguimos. Ahora seguimos. Vamos a cambiar el agarre. Vamos a poner la barra. Pero antes. Vamos a subir. La polea. Hacia arriba. La enganchamos por ahí. Colocamos la barra. Para hacer. Pull over. Vamos a colocarla. Perfecto. Y desde ahí. Nos colocaríamos. Manos en pronación. Mirando hacia abajo. Damos un pasito atrás. Nos ponemos con los pies paralelos. Abierto para tener estabilidad. Rodillas presionadas. Para mantener la espalda recta. Y desde ahí. Vamos a bajar el tronco. Hacia adelante. Y desde ahí. Bajamos. Y subimos. Cojo aire. Bajamos. Y subimos lentito en tres. Bajo en uno. Y subo en tres. Perfecto. Bajamos. Subimos. Bajamos. Subimos. Perfecto. Vamos. Una más. Que lo podáis ver bien. Bajamos. Y subimos. Y por último. Vamos a hacer remo con cuerda. Vamos a colocar la cuerda. Por aquí. La colocamos. Y desde ahí. Vamos a hacer aquí. Hacia atrás. Vale. Abrimos. La cuerda. Un poquito más hacia atrás. Rodillas presionadas. Para mantener el equilibrio. Espalda recta. Hacia atrás. Y. Volvemos. Tiramos. Volvemos. Controlado. Tiramos en uno. Y volvemos. Cogemos aire. Y soltamos en tres. Perfecto. Voy a quitarme el pelo. Que lo podáis ver. Como trabaja. Perfecto. Por último. Si tenéis la posibilidad. De hacer remo. Aquí en esta máquina. Pues. Vamos a. A lo primero. Que es colocar bien. Nuestro. Nuestro. Banco soporte. Y vamos a. Tirar. Nos lo colocamos. A nuestra altura. Colocamos una toallita. Siempre higiene. Y vamos. A cojernos. Garre. Neutro. Desde ahí. Espalda recta. Y apoyada. Y tiramos. Volvemos. Y tiramos. Me voy a. Colocar el pelo hacia adelante. Hacia atrás. Cojo aire. Y vuelvo en tres. Cojo aire. Y vuelvo en tres. Y como podéis ver. Tengo varios agarres. Tenéis. Este de aquí. Tenéis. Este que es un poco así. Más cómodo. Que es abierto. Desde aquí. Tenéis. Este que es. Un poco así. Cerrado. El que os parezca. Más cómodo. Si no. Neuro. Si os ha gustado todos estos ejercicios. Que sepáis. Que. Si queréis algo más personalizado. O tenéis. Más material. Y no sabéis. Cómo usarlo. Ni cómo formar vuestra rutina. Que sepáis que tenemos los asesoramientos online. Que encantadísimos. Haremos una rutina. 100% adaptada a ti. Y bueno. Si queréis. Algo más económico. Que sepáis que tenéis. La aplicación. Que podéis descargar. Así que. Todo en la descripción del vídeo. Echadlo. Un vistazo. Y esto es todo. Suscríbete. Dad like. Comparte con vuestros amigos. O alguien que tenga. Esta máquina. Y que le pueda sacar. Todo el partido. Chao máquinas.